Hace mucho tiempo a mi maquiniza, cuando como a todos los pies, hay jugador y se cretó, y se transformó. El mono tremendo, el mono tremendo, el mono tremendo se dice, maquil, con piel, el búfalo asado. A la medianoche, con su cuchillo en frío, sale a casar, tigre va a matar. Hace mucho tiempo a vi un enfermero, que lo maltrataba, hace mucho tiempo, y se calentó, y se transformó. El mono tremendo, el mono tremendo, el mono tremendo se dice, maquil, el mono tremendo se dice, maquil, el mono tremendo se dice, maquil, el mono tremendo se dice. ¡Suscríbete! 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 Hace mucho tiempo a mi maquiniza, de locomotoras, vieja y duradona, y se calentó, y se transformó, y se transformó. El mono tremendo, el mono tremendo, el mono tremendo se dice que me hubo acasado. El mono tremendo, el mono tremendo, el mono tremendo se dice que me hubo bien. El mono tremendo, el mono tremendo, el mono tremendo se dice que me hubo bien. El mono tremendo, el mono tremendo se dice que me hubo bien. El mono tremendo, el mono tremendo se dice que me hubo bien. ¡Bravo! 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 Gracias.